Hoy tengo que emprender un vuelo Y es hora me tengo que ir Me voy a realizar un sueño Desde niño lo quise así Me voy a conquistar montañas Cielos y mares cruzaré Y no importa lo que se oponga Contra todo yo lucharé Y ahora te veo Llorando y diciendo adiós Yo conteniendo Las lágrimas y este dolor Me voy Pero te dejo mis recuerdos Regalándome tu corazón también Alegrándonos los dos Porque me voy Sin dejarlo solo Que siempre estaré aquí La vida que se va conmigo Esa no la puedo dejar El escenario me la pide Yo la tengo que entregar Pero no olvides Que no te dejaré de amar Y de tu mano Mi mano no se ha de soltar Me voy Pero te dejo mis recuerdos Y tú Regalándome tu corazón A disfrutarle Alegrándonos los dos Porque me voy Sin dejarlo solo Porque siempre estaré aquí Porque siempre estaré aquí Siempre Porque siempre estaré aquí Porque siempre estaré aquí